Drag es transformar todo lo negativo en positivo, convertir todo lo que te haya hecho mal en algo bueno. Todo lo positivo que tenés, ponerlo afuera y compartirlo con la gente. Dar solo a la gente para que la gente te lo devuelva. Mi nombre es Juan Manuel, mi nombre es Drag es Mina. Tengo 27 años y hago de todo un poco, que es más o menos lo que hace el artista, ¿no? Digo, maquillaje, diseño la ropa, la llevo a cabo, la acoso. Hago alguna performance, eso implica por ahí baile, hacer alguna ecografía, como de todo un poco. Empecé yendo a una fiesta con unos amigos, donde éramos como bastante libres y nos podíamos expresar de varias maneras. Entonces empecé como usando de polleras tubo, usaba bigote, me hacía un bigote, digo, no sabía nada de maquillaje todavía. Me parece que ese fue como medio al inicio y como que de ahí empezó a surgir más cosas hasta que, bueno, de repente me di cuenta que era Drag porque la gente me lo empezó a decir. Yo no me había dado cuenta. Fue como, ah, vos sos Drag. Y digo, ah, sí, bueno, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, en realidad se fue dando, digamos. Existen infinitos tipos de Drag. Desde que se empezó había un montón de categorías. Nosotros por ahí estilamos a, no sé, en Latinoamérica o en España se estila como una Drag mucho más, quizás masculina, o que usa como el cuerpo, el cuerpo con el que nacieron, digamos, como un cuerpo más masculino y tienen como maquillajes demasiado exagerados. Tienen que ver más con ser un poco una cuestión medio andrógena. Y, bueno, o sea, existen también que sean mucho más femeninos, que sean, esta cuestión que te digo, que sea más andrógena, que tenga que ver con una cosa que no, que no exista, que no sea casi humano, digamos, que sea como una especie de fantasía por donde lo veas, por la cara, el físico, lo que tenga puesto. También existe representar otras cosas, como algún personaje que ya exista, algo que ya se haya hecho y hacerlo de vuelta. Nina es, tiene como características físicas, siempre intento de que sea, dentro de todo, femenino, digamos, como jugar con ese lado. Si bien, a veces soy un poco más mostra, siempre intento como de que el guiño femenino lo tenga. Y creo que tiene que ver eso muchísimo con una cuestión emocional o psicológica. Creo que tiene que ver con cosas que uno va sacando, que tiene adentro, que le hayan pasado cuando era más chico, que te haya pasado incluso esa misma semana, ese mismo día, algo que no te tuvo como de muy buen humor. y la característica, para mí, con lo que tiene que ver es con convertirlo, con convertir algo que te haya pasado, que no te sienta como muy, algo que si dices, esto no estuvo para nada ocupado, en el día, fue una cagada, y lo transformás, y convertís toda esa mala onda, toda esa energía, en algo positivo. Cuando estás montado, cuando estás en drag, a la gente le encanta lo que haces, tienen toda buena onda, vos te ves genial, te gustas, a la gente le gusta, creo que la característica, donde juega la emoción, es como por ese lado, como en convertirlo negativo en positivo, y donde está todo bien, siempre, donde cuando estás en drag, es eso, es diversión, es alegría, es buena onda, para mí, es como eso. Los espacios, donde podías ver una drag, no eran tantos como ahora, eran, en algún antro, donde había una transformista, no sé, algo humorístico, y, y de repente, ahora tenés, diferentes tipos de drag, en diferentes lados, diferentes eventos, con diferentes temáticas, digamos, con diferentes, diferentes estilos, me parece que está buenísimo, cómo creció el último tiempo, cómo se fue desarrollando, hay mucho prejuicio, no todos se lo toman, se lo toman de la mejor manera, porque a veces, este, se te, se te viene en contra de eso. Con mi viejo, fue como que por ahí, él, él sabía, pero bueno, nunca lo habíamos hablado, o nunca fue como, papá, hago esto, qué sé yo, si hubiese sido carpintero, quizás hubiese sido más fácil, pero, no sé, él, de repente, se ve que yo trabajaba, en boliches, o que hacía cosas, no sé qué se imaginaría él, quizás nunca se animó demasiado, a preguntarme, y estábamos sentados, hablando como si nada fuese, me acuerdo, y le dije, bueno, papá, viste que yo trabajo en boliches, y él, bueno, ya creo que se la vio venir, como que no quiso decirme, no quiso preguntar demasiado más, y este, y le dije, bueno, mirá, la verdad es que, me he visto de mujer, hago esto, qué sé yo, y fue como medio chocante, porque era como, todos lo sabíamos, pero nadie hablaba del tema, nadie lo decía, así como, a viva voz, quizás a la hora de, de conocer gente, este, sí con un chico, me acuerdo que me ha pasado, que era como, salimos por un tiempo, y, yo supuestamente era un desempleado, no hacía nada, y en realidad, nada, estaba una hora maquillándome, para salir a hacer un show, o lo que sea, y, y él pensaba que estaba saliendo a hablar con la mía, y digo, no sé, sentía, yo ya sabía, que él no le iba a copar nada, y decidí, este, un día dije, bueno, nada, habían pasado ya como, unas varias semanas, como para decir, bueno, es el momento que se lo diga, porque si no, si la relación va a avanzar, no puede ser que, el pide no sepa lo que estoy haciendo, y, y se lo conté, y básicamente no me dijo nada, me dijo, ah, me parece genial, y desapareció la faz del planeta, y nunca más, lo volví a ver, es un trabajo, en donde, en donde realmente lo disfrutás, todo el tiempo, y, y en donde tenés un contacto con la gente, y la gente te devuelve, vos le pones buena onda, la gente también, entonces se disfruta muchísimo de ese lado, tiene que ver con, con la satisfacción de estar, dándole algo a la gente, y que la gente encima, te lo devuelva, te tomás el tiempo, para hacer lo que a vos te gusta, y encima a la gente también le gusta, es como, para mí, el pelo más grande es, es ese. y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.